Hemos tenido conocimiento de la grave situación por la que pasa la Residencia Matacás de la ciudad. Ante ello hemos pedido que se tomen medidas, que pueden ser dos, o dotar de más personal o la intervención directa por parte de la Generalitat. Aparte de eso, continuaremos apoyando a esta Residencia y a las otras que tenemos en la ciudad, ofreciendo nuestro apoyo en forma de material.